Aquí está el éxito musical Mentiras Música Grito y silencioso Voy por la vida Poquito a poco Trato de olvidar Y sufro en silencio Me mata la intriga Porque acabo lo nuestro Que tú no me querías Donde quiera que vayas Te llevo en mis recuerdos Con un dolor profundo Te seguiré adorando Y si voy al otro mundo Te estaré esperando Me iré para por siempre Me llevo el alma triste ¿De qué me sirvió quererte Si tú nunca me quisiste? ¿De qué me sirvió quererte Mi vida Si tú nunca me quisiste? Me iré para por siempre Me llevo el alma triste ¿De qué me sirvió quererte Si tú nunca me quisiste? ¿De qué me sirvió quererte? Si tú nunca me quisiste ¿De qué me sirvió quererte? ¿De qué me sirvió quererte? Me llevo mi canción Como un recuerdo De ser que más te quise En esta vida Me iré con mi dolor Y no comprendo Que todo lo dicho Fue mentira Me iré con mi canción Que todo lo dicho Fue mentira Me dejó mi canción Como un recuerdo De ser que más te quise En esta vida De ser que más te quise En esta vida Me iré con mi dolor Y no comprendo Que todo lo dicho Fue mentira Me iré con mi dolor Me iré con mi dolor Fue mentira Me destrozaste el corazón Mi sentimiento Mi ilusión Con tus mentiras Me destrozaste el corazón Mi sentimiento Mi ilusión Con tus mentiras Me destrozaste el corazón Mi sentimiento Mi ilusión Mi ilusión Mi ilusión Mi ilusión ¡Ay, mentirosa! ¡Vaya, tío! ¡Arriba, venado! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! A donde quiera que vayas Te llevo en mis recuerdos Con un amor profundo Te seguiré adorando Y si voy al otro mundo Te sigo iré quedando Te iré, pero por siempre Te llevo el alma triste ¿De qué me sirvió quererte Si tú nunca me quisiste? ¿De qué me sirvió quererte Si tú nunca me quisiste? ¿De qué me sirvió quererte? Mi vida, si tú nunca me quisiste ¿De qué me sirvió quererte? Si tú nunca me quisiste ¿De qué me sirvió quererte? 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 Si tú nunca me quisiste ¿De qué me sirvió quererte? Te dejo mi canción como un recuerdo De tal que más te quise en esta vida Iré con mi dolor y no comprendo Que todo lo dicho fue mentira Te dejo mi canción como un recuerdo De tal que más te quise en esta vida Iré con mi dolor y no comprendo Que todo lo dicho fue mentira Vaya Robocop Vaya Robocop Vaya Robocop ¡Eso es mentira! Me destrozaste el corazón Mi sentimiento, mi ilusión ¡Eso es mentira! Me destrozaste el corazón Mi sentimiento, mi ilusión ¡Eso es mentira! Me destrozaste el corazón Mi sentimiento, mi ilusión ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Me destrozaste el corazón Mi sentimiento, mi ilusión ¡Eso es mentira! 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 ¡Camparro! ¡Camparro! ¡Camparro!